Cuando quieras Levanta la mano, levanta la mano Tampoco perdida El apocalipsis El argentino no me gana Esto es una cosa lógica Capaz te pasa como Tata Con la orquesta filantrópica ¿Qué le falta? No, 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 no 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 No, no 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 A mí no me falta una banda Porque las personas siempre Mantienen su orquesta En el alma y en su mente Las personas como tú Deberían de estar en el parque Ojalá José Beethoven Solo para no escucharte Yo estoy en el parque El parque está en mi corazón Porque la gente de parque Siempre me da la razón Y vos es un instrumento De viento en esta actuación Y mis manos en tu pecho Son otro de percusión Ay, mi amigua Pero tú rapeas por dinero Por la fama Y por la repercusión Sabemos que no tienes Cosas claras Cómo le ponen orquesta Al de la tierra De Mozart La para No, no, no No me dice nada Todo el mundo sabe bien Matallón, eh Porque tiene buenas rimas Hoy va a ganar El tipo de Argentina Me siento director de orquesta Muevo las barras arriba Oh, 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 oh Pero yo soy el músico Porque coloco la rima Y el corazón Hace tiempo Que te veo feo Cosmo tu guanda Desapareció Dimitórner sin deseo No, no, no No, no, no Hazle falta, corazón Hoy se va a morir conmigo Y él no tiene la razón Hoy sentí miedo Yo soy un tenor Tenor contra tenor Temor contra temor Es rima contra rima Es rima cuadrada En contra del flow Sabemos que hace tiempo Perdiste el nivel Y te tiempan las piernas Hasta con el reemplazo De Carpe Diem En Argentina Saben bien Como el lobo Me despedazo Y por más que me ganen Nunca bajo los brazos Por eso esto Peca los bajo Porque soy el único argentino Que llegó hasta acá Con trabajo Madre mía, bro Oh Yo también lo hice Hasta gané Estando de visitante Tú eres club y su day Eso es mi contrincante Porque después de escuchar Que solo quiero suicidarme Pero literalmente El Mecha no baja del 3 No baja del 3 Mecha prime Mecha prime O sea, Batallón Mira que Exodo lo hace muy bien Tiene muy buenas frases Sigue muy bien el hilo Tal, tal, tal Pero es que el Mecha No ha bajado del 3 No ha bajado del 3 En 3, 2, 1 ¿Qué pasa? Tienes un problema ¿Acaso no te escuchas bien? Los Inier Te están fallando recién Oye Marcelo Ven a arreglar el sonido Otra vez Y ven a batallar conmigo Porque lo haces Hasta mejor que él ¡Oh! Incluerente Una persona mala Que cuando se improvisa Al final no la clava Voy a ganar Esta internacional Pero rapeando Ya tenía claro yo Que antes ni rapeaba Estoy en Bogotá Y siempre yo me siento cómodo Y como no Saben que esta batalla Pasó lo yo A Marcelo Lo hace sentir incómodo A tal punto que en breve Te va a apagar el micrófono Sos horrible Por eso te parto hermanito Así que no podés ganarme en rap Vos sos malo en la bata Y a Marcelo dirige ya Así que fuera la banda Es el director de Winflash Yo soy Black Panther Voy a sacarte la velocidad Del mismo flash Terminarás opacado Por las rimas de este Domi Y voy a la final A la velocidad de Sonic Tú no estás viendo Que eso es mi segunda casa Tú para mí Nunca eres una amenaza Me quito el micrófono Rapio en la terraza ¡No, no, no! Ya lo hice yo compañero Luis es mi nacional Y casi todos lo vieron Él es como Sonic Mamahuevo Voy a ver cuántos De tus anillos Que caben en este ¡Oh! ¡Oh! Hoy pierde la liga Hermanito El terreno se termina Él no tiene anillo No ganó ninguna liga Así que al primer impacto Se termina con su vida ¡Oh! Porque no tengo anillos Pidió sin respeto del parque Hace tiempo Que Sonic dejó a dejarme Porque hoy te quedan Los nudillos de Knuckles Con este tipo No me comparo Voy a la velocidad del silver Y él queda en un asado Perdió por el romance Hoy tú no es Sonic Pero el rapio de este boy Si que se avance Cerrado el porto La concha de tu madre Te gusta hablar de Avengers Te gusta hablar de Marvel El profesor Javier Le dicen al cobarde Nada más que después de esto Te va a doler sentarte Último Maneja con la mente Por un montón Por un montón Por un montón Oye, a Mecha no lo saca Ni con agua caliente Estamos listos Para conocer la decisión Éxodo Dos pasitos para atrás Porfa Gracias Jueves listos Público Me acompañan en el conteo En Tres Dos Uno Mecha 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 ¡Gracias!